Hola, bienvenidos a MeditaPodcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 140, Viviendo desde una intención poderosa, visualización guiada por Mar del Cerro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de MeditaPodcast. El día de hoy meditamos juntos y tengo el honor de guiarte. Antes de comenzar, quiero darte las gracias. Cerramos las inscripciones de la octava generación del reto 21 días de meditación con más inscritos que nunca. Gracias de corazón a todos los que recibieron los correos. Se inscribieron al mini reto gratuito. Fueron parte del webinar y confiaron en mí para compartirles todo este contenido que he creado con tanto amor. Muchas, muchas gracias. Viene muy pronto una sorpresita de este reto, así que estate atento, que en el siguiente episodio te la voy a compartir. ¡Gracias a este curso! No dejes de ir a las notas de la sesión para ver toda la información. Comenzamos el 12 de octubre todos juntos y para diciembre podrás ya haber lanzado tus primeros episodios. ¿Te imaginas cerrar el año con un podcast? Si dijiste que sí, si brincaste de la emoción, no dejes de ir a las notas de la sesión, ahí encontrarás todos los detalles. Hablando de intención, el día de hoy te comparto una visualización que he estado trabajando en los últimos días. Tengo que confesar que la situación que vivimos de vez en cuando me hace sentir un poco atrapada, como que los días no pasan, como si viviera en un bucle que no termina. Me senté a escuchar a esta sensación y me mostró algo bien importante. Olvidé mi intención. Ahí me cayeron muchos veintes. Tenía que reforzar el para qué hago lo que hago. Esa sensación de bucle vino porque me quedé en el día a día sin tener claro hacia dónde iba. Y fue ahí que comencé a escribir esta sesión. Si como yo te sientes en un bucle, te sientes atrapada o atrapado y quieres darle intención a tus días, esta meditación es para ti. La he creado con todo, todo, todo mi corazón. Espero que la disfrutes. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a empezar tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Acomoda tu cuerpo para que esté realmente a gusto. Acomoda tus piernas, tu postura, tu espalda. ¿Cómo está tu cuerpo aquí y ahora? Observa Simplemente observa ¿Cómo está tu mente? Aquí y ahora Observa tus pensamientos Cómo llegan y se van No los juzgues Ni te enganches en ninguno Déjalos fluir Observa tus emociones Observa si hay algo Que esté surgiendo en este momento De nuevo sin juzgar Solo observando Cómo están tus emociones aquí y ahora Desde este espacio de observación Sin juicio Desde este lugar De atención De tranquilidad Y de amor Sabiendo que eres capaz de lo que quieras Que estás segura Y que eres amada Te voy a invitar A imaginar Cómo serás En diez años Vamos a viajar al futuro Observa Qué estarás haciendo en diez años Cómo te vestirás Cómo te vestirás Cómo te moverás ¿Vives en la misma casa ¿Vives en la misma casa donde vives hoy? ¿Realizas el mismo trabajo? Vete al espejo Y observa cómo te vistes Cómo te mueves Cómo te sientes contigo misma Cómo te hablas Cómo te hablas Al verte al espejo Observa Cómo ha cambiado tu familia Tus hijos Tus amigos Tus padres Y toda la gente Y toda la gente Y toda la gente que está a tu alrededor ¿Puedes imaginarte en diez años Cómo serán tus seres queridos? ¿Qué habrán logrado? ¿Qué habrán soltado? ¿Qué habrán aprendido? Vuelve hacia ti E imagina que llevas diez años meditando Cuidando tu cuerpo Tu mente Y tus emociones Observándolas Sin juzgarlas Diez años de conexión contigo De escuchar a tu intuición De cumplir tus metas Sabemos que no todo será color de rosa Observa cómo afrontas los problemas en diez años Cómo resuelves Cómo sanas ¿Qué ha tenido que pasar Para que seas esa persona que quieres ser en diez años? ¿Qué has tenido que cambiar? Que has tenido que soltar Agradece todos tus sacrificios Todos tus esfuerzos Celebra todas las victorias Diez años es mucho tiempo Y pueden pasar muchas cosas Hoy, en diez años Te ves al espejo realizada Feliz Empoderada Haciendo y creando desde el amor ¿Cómo te ves en diez años? Sin juicios Sin culpa Sin pena Nadie ve tu visualización Estás tú aquí Sola En este sueño Es tu futuro Es tu futuro Y de nadie más Confía en ti Déjate llenar por la imaginación No te frenes No te censures Observa Respira profundo Ahora Te voy a invitar Dentro de esta visualización Hacer un paso hacia atrás Quiero que te veas De hoy A cinco años ¿Qué ha pasado En cinco años Para que en diez Llegues A donde quieres llegar? ¿Qué has tenido Que hacer ¿Qué has tenido Que implementar ¿Qué has tenido Que soltar? ¿Qué hábitos Has implementado? ¿Cuáles has eliminado? Cinco años De esfuerzo De dedicación De pasión De trabajo duro De disfrutar De sonreír De algunas lágrimas Cinco años De estar contigo De conectar contigo De ser tú ¿Qué libros Has leído? ¿Qué cursos Has tomado? ¿Vives Donde vives Ahora? ¿La misma casa? ¿La misma ciudad? ¿El mismo país? ¿Qué Ha cambiado De ti Y de tu entorno De hoy A cinco años Imagina Que llevas Cinco años Meditando Cuidando De tu cuerpo Tu mente Y tus emociones Cinco años De conexión Contigo De escuchar A tu intuición De cumplir Metas Sabemos Sabemos Que no todos Serán unicornios De colores Observa Cómo afrontas Los problemas En cinco años Cómo resuelves Cómo sanas ¿Qué ha tenido ¿Qué ha tenido Que pasar Para que seas Esa persona Que quieres ser En cinco años ¿Qué has tenido Que cambiar? ¿Qué ha tenido Que seguir igual? ¿Qué has tenido Que soltar? Agradece Todos tus sacrificios Todos los esfuerzos Celebra Todas Las victorias Cinco años Es mucho Tiempo Y pueden pasar Muchas cosas ¿Qué ha pasado De hoy A cinco años Para que en diez Seas la persona Que ya has visualizado? ¿Cómo te ves En cinco años? Sin juicios Sin culpa Sin pena Nadie ve Tu visualización Aquí y ahora Solo estás tú Ahí dentro Este es tu sueño Es tu futuro Y de nadie más Es tuyo Respira profundo Y viaja conmigo De nuevo Hacia atrás De hoy A dos años ¿Cómo te ves En dos años? Dos años De cumplir Con los compromisos Que te haces A ti misma Dos años Dos años De tomar Las riendas De salir De esa energía Que te tenía En pausa Y avanzar ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te mueves? Puede ser Que por ser Los primeros Dos años Haya habido Tropiezos Hayas dejado Hayas dejado De hacer Lo que querías Hacer Algunas veces Que te hayas Sentido Abrumada Cansada Que hayas Querido Cambiar De rumbo Observa Todo esto ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes? Observa cada vez Que te cuestionaste Si era el camino Adecuado Observa cada vez Que fallaste También observa Como todo tu esfuerzo De cada día Se va acumulando Y en dos años Tienes ya Resultados Increíbles ¿Qué ha pasado De hoy A dos años Para que en diez Llegues A donde quieres llegar? ¿Qué has tenido Que hacer? ¿Qué lograr? ¿Qué dejar? ¿Qué sustituir? ¿Qué mejorar? ¿Qué quitar Por completo? Imagina que llevas Dos años meditando Cuidando tu cuerpo Tu mente Y tus emociones Dos años De conexión contigo De escuchar A tu intuición De cumplir Tus metas Sabemos que no todos Serán arcoíris Y confeti Observa Cómo afrontas Los problemas En dos años Cómo resuelves Cómo sanas ¿Qué ha tenido Que pasar Para que seas Esa persona Que quieres ser En dos años? ¿Qué ha tenido Que cambiar? ¿Qué has tenido Que soltar? Agradece Todos tus sacrificios Todos los esfuerzos Celebra Celebra Todas las victorias Dos años Es mucho tiempo Y pueden pasar Muchas cosas ¿Qué ha pasado De hoy A dos años Para que en diez Seas Esa persona Que ya Has visualizado? ¿Qué ha tenido Cómo te ves En dos años Sin juicio Sin culpa Sin pena Nadie Está en tu visualización Estás aquí Tú sola Dentro de tu sueño Es tu futuro Y de nadie más Es tuyo Date permiso De visualizarlo De sentirlo Respira Profundo Y viaja Conmigo De nuevo Hacia atrás De hoy A un año ¿Cómo te ves En un año? Un año De trabajar En ti De autocuidado De paciencia De desbloqueos De ir Un paso A la vez Un año De vivir Desde tu mejor Versión Escuchando A tu intuición Amándote Y amando A los que te rodean Siendo Solo amor Y recibiendo Solo amor En un año Estás cumpliendo Tus metas De salud De autocuidado Y esta energía Se expande Y te ayuda A ir más allá Y cumplir Las metas De lo que quieras Viviendo Con intención Desde el amor Comienzas Comienzas a ver Más claro El camino Pues esta energía Te ayuda A hacerlo Un año De cumplir Tu compromiso Contigo misma De honrar Tus promesas Un año De conexión De sentir paz Calma Y amor Tú cumpliendo Tus metas Cuidándote Actuando Desde el corazón ¿Cómo te ves En un año? ¿Qué ha pasado De hoy A un año Para que en diez Seas la persona Que ya has visualizado? ¿Cómo te ves En un año? Sin juicios Sin culpa Sin pena Nadie está En tu visualización Aquí y ahora Estás tú Solo tú Dentro de tu sueño De tu futuro Es tuyo Date permiso De visualizarlo De expandirlo De crecerlo Respira profundo Te invito A que visualices Cómo se ve Tu vida En seis meses Seis meses Meditando Todos Los días Cumpliendo Tu intención Y teniendo Nuevas Intenciones La meditación Va a traer Nuevos hábitos De salud A tu vida Que van a regalarte Un montón De experiencias Nuevas Quiero que veas A esa mujer O a ese hombre En tu mente Ve todos Los detalles Cómo se ve En las mañanas Cómo ama A su familia Cómo se presenta A trabajar Qué energía Qué energía Le da A sus seres Queridos Qué energía Recibe Es amable Es feliz Es ligera Es amorosa Es cariñoso Logra lo que se propone En seis meses Tú sigues Meditando Sigues paso A paso Trabajando En ti Conectando Contigo Qué ha cambiado Qué ha surgido Qué se ha desbloqueado Qué has sanado Cómo te ves En seis meses Cómo se siente Cómo se siente decir He meditado Todos los días Por seis meses Cómo se siente decir Me siento mejor Conmigo Más conectada Y más amada Cómo se siente Verte sonreír De oreja a oreja Cómo se siente Tener las herramientas Para afrontar Cualquier problema Que se te presente Cómo se siente Seguir creciendo Seguir desarrollando Seguir trabajando En ti De hoy A seis meses ¿Puedes verte? Obsérvate bien ¿Qué ha pasado De hoy A seis meses Para que en diez años Seas la persona Que ya has visualizado? Cómo te ves En seis meses Sin juicios Sin culpa Sin pena Nadie Ve tu visualización Estás tú sola Aquí dentro Este es tu sueño Este es Tu futuro Y de nadie más ¿Cómo te sentirás En seis meses De haber cumplido Tus compromisos De haber tomado Acción De haber liberado Esta energía Estancada Y avanzar Hacia esa persona Que quieres ver En el espejo En diez años Trae frente a ti A tu yo En diez años Y obsérvala Es tan maravilloso Que puede asustarte Está bien Déjate sentirte Así de bien Así de mágica Así de amorosa Déjate sentir Como toda esta energía Sale por tus poros Crece Y se expande Los resultados Que conseguirás Son atómicos Pero no son magia Son resultados De años De esfuerzo De decisiones De compromisos Que has hecho Contigo mismo Es grande Es hermoso No sabes cómo Pero sabes Que es posible Fíjate muy bien En lo que ves Reclámalo Es tuyo Por último Quiero que regreses A ti Toma una respiración Profunda Obsérvate aquí Y ahora Obsérvate en 10 años En 5 años En 2 años En 1 año En 6 meses Y obsérvate hoy Todo Absolutamente Todo Lo que has visto Es posible ¿Qué harás hoy? Para que de hoy A 10 años Seas la persona Que ya has visualizado Exhala Para cerrar Vamos a tomar Tres respiraciones Largas Lentas Y profundas Por la nariz Inflando el estómago Inhala 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 Exhala Inhala Poco a poco, desde el corazón, comienza a mover tus manos, tus pies. Estírate lentamente. Mueve tu cuello, tus brazos, tus piernas. Regrésale a tu cuerpo el movimiento desde el amor. En forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo. Namasté. Gracias, gracias, gracias por meditar conmigo el día de hoy. Por dejarme compartir esta práctica que me ha sacado de esta sensación de frustración. De verdad, espero te sea de servicio y te ayude a sentirte mejor. Gracias por escuchar, por dejarme llegar a tus oídos y acompañar tu proceso. Recuerda que están abiertas las inscripciones a Comparte tu voz. Crea tu podcast con intención. Toda la información estará en las notas de la sesión. Y si tienes cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti en Instagram, en Facebook y en mar.mardelcerro.com. Te mando mucha luz, mucho amor, mucha, mucha, mucha energía de gratitud. Te invito a compartir esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede ayudarle. Para juntos seguir creciendo, inspirando y motivando a la comunidad. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.